Me está pasando algunas cosas lindas, muy lindas. ¿Y que no nos podés decir qué cosas lindas? No, porque viste, los embarazos no se cuentan antes. No, una cosa así, los embarazos no se cuentan antes, viste. ¿Vas a ser papá de nuevo? No, voy a ser papá de vuelta, tiene un milagro de la naturaleza que tendría que tener. ¿Por qué? Porque no, porque ya estamos grandes con mi mujer. ¿Y qué tiene que ver? ¿Podés adoptar un bebé? No, no, no. Pero digo, cuando hablo de... ¿Vas a ser abuelo? No, 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 te pario. No, asocio los proyectos, las cosas que te pasan a los embarazos. Digo, viste que no hay mejor noticia que un embarazo, pero hay que ser muy cuidadosos en el comienzo para no llevarte una decepción, para no entrar en el terreno de la frustración después. Y lo que, digo, por eso no quiero contar nada, pero ¿qué inyección es Tereproyectos? Claro que sí. ¿Qué inyección es Tereproyectos? ¿Cuál es el propósito de cada día? ¿Te despertás con qué objetivo? Viste, y digo, también eso es una... Es algo que suele ocurrirnos en general en esta etapa de tanto caos y de tanta incertidumbre y de tanta dificultad. Digo, nos suele pasar que tenemos la sensación, por un lado, de la insatisfacción, esa cosa de que aunque hagas todo lo que haces, el esfuerzo que haces, no te alcanza la guita, no sentís que estás haciendo todo lo que te gustaría hacer, no sentís que estás haciéndolo bien. Digo, yo creo que es una sensación que los psicoanalizados más o menos lo tenemos resuelto. Los que no, todavía, pero todos convivimos con esa idea de que, uh, no, pero no, pero no. Y después está esta idea de que todo es oscuro, porque el presente es tan oscuro, que uno naturalmente imagina, hay razones por otra parte para imaginar, que el futuro puede ser peor, o igual, o peor. Pero siempre aparecen cosas, sorpresivamente o causalmente, a partir de lo que uno va trabajando, de lo que uno va generando, silenciosa e invisiblemente, que te abren puertas o que te dan, por lo menos la ilusión, no digo ni siquiera la concreción, la ilusión, el hecho de enfocarte o de abrirte nuevos focos en la vida. Y vos sabés que venía pensando en eso, en la cantidad de oportunidades que se nos pueden abrir a todos, en cualquier momento, a cualquier edad, de manera sorpresiva, sin que nos avisen a guabá, y que de algún modo nos obliga a estar alertas, atentos, a seguir trabajando a pesar de las frustraciones, a seguir trabajando a pesar de que parezca que no avanzamos un paso, a seguir trabajando porque lo que hacemos a lo mejor al principio no se ve, no tiene la repercusión que uno quiere que tenga, no tiene la devolución que a veces uno merece o cree merecer, que son dos cosas diferentes. Y digo, venía pensando en esto, bueno, nada, la importancia que tiene es tener ilusión, tener ilusión, y además buscarla, si no, digo, buscarla, insistir, procurar, y no tener esa expectativa de devolución instantánea, que hace que muchas veces uno termine el día con frustración. Y te digo, pero no, pero no, no, pero no se me reconoce, pero no, pero no me devuelven, no tengo, digo, digo, en algún momento, si insistís, si trabajás, si sos constante y, digamos, y seguís el laburo, a pesar de que alrededor aparezca silencio, aparezca como indiferencia, en algún momento eso te abre puertas, digamos. Sí, sí, a mí lo que me pasa con eso muchas veces es, no, me gustaría haber hecho esto, lo otro, y sí, ¿por qué no te animás a hacerlo? ¿Por qué no lo haces? Es como el freno que uno se pone, el freno de mano que uno tiene impuesto, o muchos tenemos por lo menos, de no animarnos a concretar proyectos porque no va a ser tan bueno, porque quién me va a ver, quién lo va a hacer, y si me sale mal. Y por ahí uno escucha entrevistas de gente que le va mejor que a uno, o tiene más éxito por lo menos, y dice, no, yo no pienso en eso, voy y lo hago. Y si yo lo hago bien y lo hago para mí, y me divierto y lo hago seriamente, en algún momento, o sea, lo peor que puede pasar es que no salga. ¿Y a quién le va a importar tanto que no salga? Más que a mí. Entonces, animarse. Sí, cuando no tenés a nadie a cargo, sí, está bueno. Sí, por eso hablo de por ahí proyectos, así esto ahora, que estas nuevas proyectos audiovisuales o digitales, de tal que la pega con tal video, te dice, mirá cómo la pegó. Y bueno, pero se animó y lo hizo. Se sentó con una cámara, hizo un podcast, y estuvo bueno. Y a la gente le gustó. Y capaz que antes hizo cinco más que no le gustaron a nadie. Pero animarse, animarse. Además de entender que la pelea es con uno. Sí, bueno, eso. La pelea es con uno, no con otro. Digamos, la pelea es con uno. Uno no puede estar mirando todo el tiempo a otro. Claro. Diciendo que, digamos, la pelea es con uno. Superarse a uno mismo. Entender que todo el tiempo... Hoy leí una cosa preciosa. Que tiene que ver con la... Con cómo vamos deslindando complejidades. Cómo vamos eludiendo las complejidades. Sobre todo con el idioma. Entonces hay una cuenta muy simpática, que yo creo que son esas cuentas imprescindibles de Twitter, que se llama... Ahora te la voy a dar, porque fue lo último que retuiteé, y me pareció precioso. Que se llama Teoría Antropológica. Y dice... La desaparición progresiva de los tiempos, subjuntivo, pasado simple, imperfecto, formas compuestas de futuro, participio pasado, da lugar a un pensamiento presente, limitado al momento, incapaz de proyecciones en el tiempo. Dice... La generalización del tuteamiento, del tuteo, la desaparición de las mayúsculas y la puntuación son golpes mortales a la sutileza de la expresión. Menos palabras y menos verbos conjugados es menos habilidad para expresar emociones y menos posibilidad de elaborar un pensamiento. Estudios han demostrado que a partir de la violencia en la esfera pública y privada, que parte de la violencia pública y privada proviene directamente sobre la incapacidad de poner palabras sobre las emociones. Sin palabras para construir un razonamiento, el pensamiento complejo querido se ve obstaculizado. Cuanto más pobre es el lenguaje, menos pensamiento tenemos. Dice... No hay pensamiento crítico sin pensamiento. Y no hay pensamiento sin palabras. ¿Cómo construir un pensamiento hipotético sin control de lo condicional? ¿Cómo ver en el futuro sin conjugar con el futuro? ¿Cómo entender una temporalidad, una asociación de elementos en el tiempo, ya sean pasados o bien dineros, así como una duración relativa, sin una lengua que marque la diferencia entre lo que pudo haber sido, lo que fue, lo que es, lo que podría pasar y lo que será después? ¿Qué lo que podría suceder haya pasado? Dice... Esto va dirigido a padres y maestros. Hagan hablar, leer y escribir a los hijos, alumnos y estudiantes. Enseñen y practiquen el idioma en sus formas más variadas, aunque parezca complicado, especialmente si es complicado. Porque en este esfuerzo está la libertad. Los que explican a lo largo del tiempo que hay que simplificar la ortografía, purgar la lengua en sus defectos, aburrir los géneros, los tiempos, los matices, todo lo que crea complejidad sobre la mente son los sepultureros de la mente humana. Y dice, no hay libertad sin exigencias, no hay belleza sin el pensamiento de la belleza. A ver, a veces el camino es complejo, es difícil, es largo, pero está bueno hacerlo bien. Sí. Está bueno no apurar los tiempos, está bueno tener paciencia y saber que si lo vas haciendo bien, tarde o temprano, por chiquito, por grande, te va a ir bien, te tiene que ir bien. Buen día. Buen día. Hay una parte en que todo, en ese proceso de gestación, de algo, empiezan las dudas, pero también empieza el creer aunque no lo veas. Y empezar, una vez le pide al universo o a Dios, dame una señal, dame una señal, y la señal no está por ningún lado, hasta que en un momento aparece algo que indefectible, digo, a mí me pasó mucho, y te pasa y te va a pasar. Lo hablo siempre con vos, me pasó en su momento con Rec, yo tenía una idea y yo no tenía con quién compartirla. Bueno, hay una frase que dice guarda con lo que decías que lo podés conseguir. Fito Páez dice cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. Sí, no lo dijo Páez, lo dijo algún filósofo, pero de todas maneras está bien que Páez lo haya popularizado. No, está bueno lo que decís, de todas maneras lo que, como dice la, no sé quién lo dijo, pero dice, sí, que la suerte te encuentre trabajando. Trabajando. Sí, también. Que la inspiración te encuentre trabajando porque no hay inspiración ni suerte si vos no estás desarrollando una tarea que tenga algún objetivo. Pues es que, esto es... Aunque sea tediosa, esto es deportivo, ¿no? Que no tiene nada que ver con un trabajo con poder y artístico. Siempre tiene que ver. Pero vos sé que a mí, cuando yo era chico yo siempre soñaba con jugar en primera, siempre soñaba, 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 soñaba. Y aparte iba a todos los partidos y con mi viejo y demás. Y una vez, en una práctica, nos dijo en M15, creo, dijo, ustedes, a partir de hoy, está bien, quieren salir campeones en M15, pero su objetivo tiene que estar, cuando suban, estar preparados. Preparados para las oportunidades de jugar en lo más alto posible, sea en reserva, en lo que sea. Y a mí me quedó grabado, entonces no falté nunca ni al gimnasio, ni a la práctica, jamás falté, toda mi vida, desde los 14 años. Y cuando yo subo a primera, que tenía 18 años, 19 años, se da la situación de que se lesionan dos de mi posición. Y yo juego en primera con nada, con 19 años, que hace 10 años no era tan común como ahora, pero de todas maneras sigue siendo muy importante. Y pasó con muchos amigos míos que tuvieron la oportunidad o vi gente de tener la oportunidad temprana o tiempo después y por haberse quejado por no haber laburado lo suficiente, no tuvieron la misma constancia para poder mantenerse. Entonces, que eso, que la oportunidad te encuentre trabajando siempre es importante porque las oportunidades no se pierden, las aprovecha otro. y otro que está... Si vos te corres, sí. Claro. Si vos te corres, sí, claro. Y siempre hay alguien más preparado que vos. Entonces, esa lucha es con uno. Porque estamos muy acostumbrados a ver al de al lado. ¿Por qué este le va mejor? ¿Por qué este hace esto? Y bueno, hay personas que les cuesta más, otros menos, otros les lleva más tiempo, tener éxito. Hay gente con más talento, con menos talento, hay gente con... Total. Pero también esas cosas, cuando el talento solo, si no está sostenido por trabajo, es absolutamente fugaz. Y el trabajo garpa. Entonces, defender ese valor que el trabajo siempre paga tarde o temprano, siempre va a ser reconocido de alguna manera, creo que es uno de los valores que tenemos que reforzar entre todos los grupos. Acá en el laburo, en el deporte, en todo. Porque el hecho de querer el éxito rápido nos lleva a veces a tomar atajos y perdemos lo importante. Y no hay trabajo al pedo. No, no. Todo sirve. Y si trabajás al pedo y estás haciendo algo nuevo, siempre va rescatando, uno va con el tiempo, va comprendiendo un montón de letras que escuchaste y no entendés por qué lo decía. De verdad, nunca sobra el laburo. Nunca sobra. Porque si no te sirvió para conseguir un objetivo, te sirvió para aprender una disciplina, para incorporar conocimientos, para entrenarte. Todo. Y digo, las cosas buenas no suceden por casualidad. Y las cosas malas tampoco. Digo, cuando uno es persistente, coherente, tiene objetivos más o menos claros, tarde o temprano eso funciona. Pero hay que pelearla, hay que ponerle el cuerpo, hay que bancarse la frustración, hay que bancarse la demora, hay que bancarse la postergación. Y nada, lo digo porque cuando te suceden algunas cosas lindas, vos decís, ¿por qué? Sí. ¿Qué suerte tengo? Y después decís, no, no, no es suerte. No es suerte. Es la consecuencia. Es estar en un lugar donde, donde, digamos, este, sin haberte parado, sin haberte detenido, sin haberte escondido, que te vayan a buscar a tu casa mientras estás durmiendo, no es la regla. La regla es que te agarren despierto y haciendo lo que tenés que hacer y en actividad. Pues yo digo, hay que estar todo el tiempo moviéndose y motorizándose y enriqueciéndose y alimentándose, ya sea estudiando idiomas, leyendo, escuchando música, escribiendo, entrenando, cualquier, todo lo que uno va haciendo en algún momento termina sirviendo para algo. Y a la larga los que más formación y condiciones tienen, ocupan los lugares que merecen. Porque, digo, vos podés perder dos o tres veces contra tipos que tienen suerte, acomodo, señalamiento por dedos, pero, pues, los lugares se ocupan y se consolidan tarde o temprano porque nadie regala lugares si no les conviene o si no sos bueno ahí. Así que, nada, quería hacer esta reflexión porque es un momento tan deprimente, ¿viste? Que es un momento tan deprimente, tan down, tan para abajo, tanta sensación de caos, tanta sensación de falta de horizonte, de, digamos, ¿viste? Esa idea de, yo me guardo, me encierro y ya está. No, no es un momento para eso porque van a venir momentos en los que vamos a necesitar gente que active algunos botones que solamente saben activarlos a partir de lo que se prepararon para hacerlo. Y está el chiste ese siempre del técnico de la computadora, ¿no? Que ajusta el botón que había que ajustar y que dice me vas a cobrar y bueno, pues estudié para saber qué botón era. Y digo, eso también es una demostración de que hay alguna gente que después termina ajustando el botón adecuado pero porque hizo un largo camino para saber cuál era el botón y no es solamente apretar el botón, es saber cuál es el botón. Y nada, digo, me parecía para el viernes un buen tema la charla, esto de loco, alimentémonos, preparémonos, sigámoslo dando para adelante, el mundo es una mierda, el mundo es un caos, está bien, estamos en guerra, puede terminar mañana pero que el fin del mundo nos pille bailando, decía Sabina o que nos pille laburando y haciendo cosas que tienen sentido, que nos satisfacen y no estemos esperando el premio todo el tiempo porque los premios, los premios, cuando hablo de premios no hablo de tatuilla ni de reconocimiento artificial, digo, los premios es el reconocimiento de los tipos que te importan porque qué reconocimiento vale un tipo que no sabe nada de rugby cuando te habla a vos, como a lo mejor le gusta cómo corres, qué fachero sos, qué sé yo, pero el tema, el reconocimiento viene de un tipo que sabe de rugby y que dice, viste, entonces cuando los reconocimientos llegan tienen que ver con que te agarraron haciendo las cosas bien, no te agarraron abandonando, nadie te va a hallar recluido, perdido, porque nadie es imprescindible, cuando vos te corres aparece otro y eso es, hay que aprenderlo también, es un poco egoísta pero hay que aprenderlo, hay que aprenderlo también, no hay que correrse fácilmente de los lugares, dice uno que se corrió cien veces de los lugares, pero bueno, me parecía que ya lo aprendí, me parecía que ya lo aprendí, pero estoy en un lugar que me gusta mucho más de los lugares que abandoné, que no es poca cosa, así que nada, quería este mensaje positivo, no, a mí a punto de cumplir los 50 y en esta etapa me viene bárbaro esto, ¿sí o no? sí, 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 ¿por qué? te lo agradezco, ¿por qué? ¿qué tiene que ver? no, está bien, no, pero ¿qué tiene que ver? ¿qué? no, que uno también se cansa, uno también se cansa, pero ahí está el tema, uno también se cansa, y bueno, y bueno, de estar continuamente haciendo eso, o sea, formándose y al momento de buscar opciones, no, no siempre sos el elegido, la elegida y pasan oportunidades que después por una cierta de características de edad, en lo particular de nuestra profesión, ¿no? de edad, de juventud, de moda, te pasan por encima oportunidades que pensabas que eran para vos, ¿no? también es tan fácil, no es tan fácil, o sea, una cosa es decirlo, sí, no se frustren, sí, no te canses, sí, está, pero, estar, o sea, también uno por ahí se tiene que dar una palmadita y decir, bueno, no, hay que seguir, hay que seguir, dale, porque cansa, o sea, obviamente que uno tiene la suerte muchas veces de que lo acompañen en sus objetivos y en darse el gusto de trabajar de lo que quiere, aquellos que tienen la suerte de hacerlo, o de trabajar en algo que por ahí no lo llena tanto, no es su vocación, pero que le permite ganar lo suficiente como para lograr algunos otros objetivos, pero si no, coincido, coincido con lo que estás diciendo, tema que, claro, no es fácil y uno a determinada edad se cansa y también tiene derecho a decir, bueno, hasta acá, hasta acá, ya está, o sea, cuánto tiempo te vas a sentar, esperar, a mí me parece que el error en ese análisis me parece es estar esperando algo, porque en realidad uno debería todo el tiempo laburar y hacer las cosas sabiendo que lo está haciendo bien y eso debería satisfacernos, no la expectativa de, no sé, viste, digo, porque, pongo el ejemplo de él, él podría estar tranquila, yo quiero jugar en la urba, quiero jugar en casi, quiero jugar en sí, quiero que me reconozcan y me pongan como capitán de la selección de Santa Fecina de rugby, pero él ya sabe que por cuestiones, o sea, él sabe cuáles son sus limitaciones, cuál es la realidad, o sea, la posibilidad tal vez la tenga, pero dentro de unos años ya va a quedar fuera por edad, claro, ¿entendés? Sí, también hay que tener que por ahí, tenemos algunos límites, tampoco, tenemos más objetivos inalcanzables porque ahí está la frustración, bueno, eso puede ser, puedo todo, puedo, no, porque realmente no, hay cosas que no vas a poder hacer. pero también está bueno tener conciencia de uno mismo y saber que el premio a veces está en otro lado. Totalmente, yo toco la puerta acá. Tampoco ponerse objetivos inalcanzables, eso es lo que es. pero toco la puerta acá, toco acá, toco acá, si no se me abre, bueno, busco un lugar donde yo me sienta bien y me sienta reconocido y libre para hacer lo que yo quiero. Totalmente. hay muchos jugadores, yo no al deporte, muchos jugadores que han sido mediocres en el sentido de resultados o de capacidad y después son, por ejemplo, los mejores entrenadores del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque su tiempo era como entrenador y todo el camino como jugador le sirvió para formarse y ser el mejor entrenador del mundo, entonces por ahí, tal cual. Nadie sabe en qué lugar te va a tocar el éxito, pero mientras vos... ¿Y qué es el éxito? ¿Y qué es el éxito? ¿Y qué es el éxito? El éxito de Comichar, nunca sabés dónde vos vas a encontrar tu clímax de rendimiento, capaz que era a los 50 años, capaz que era a los 40, capaz que, bueno, no sé, me pongo a pensar un montón de ejemplos políticos, qué sé yo, Lula tuvo... Lula perdió tres elecciones, cuatro elecciones antes de ser presidente. La verdad es que no hay tampoco con la prolongación de la vida y con la... Ayer le di una nota sobre Pacho Donnell, Pacho Donnell habla de la... Hoy cumpleaños. Cumpleaños. Pacho Donnell hace mucho fierro, se mantiene físicamente, porque él dice, loco, la vejez finalmente es una actitud, pero también nos pone en un lugar cuando nos debilitamos. Sí. Entonces dice, yo llego a los 80 y pico, no sé qué edad tiene Pacho Donnell, dice, no importa, pero debe tener más o menos 80, 80 y pico. Llega con un estado físico formidable que seguramente le permite seguir escribiendo con mayor... con la misma fluidez con la que escribía, pensando... Entonces digo, también uno elige... Siempre están los imponderables, uno no tiene elegido cuándo termina esto, cuándo te morís, cuándo, digamos, de qué manera... Hay un montón de cosas que pueden interrumpir, pero el tema es que te agarre haciéndolo, no te agarre en un momento en el que no estás haciendo nada, porque yo creo que es más fácil resignarse cuando uno deja todo a merced de la suerte y de solamente la suerte y no es suerte, no hay... la suerte es apenas un pedacito de todo esto. La suerte es un pedacito. Hay un porcentaje. Hay un porcentaje. Sí, perdón, pero generalmente suele aparecer cuando vos ya estás a velocidad crucero de tu proyecto. Ahí cuando estás ahí ¡ping! Y además el tipo que tiene suerte y es un vago y es un aragán y solamente tiene la virtud natural del talento... No va a durar mucho. Es una cosa bastante flu-flu, digamos, se tiene que caer naturalmente porque, digamos, después hay que sostener en el tiempo con trabajo, con la prueba de fuego. Pero digo, siempre hablamos de objetivos que son relativos para todos, digamos, porque para algunos el objetivo, qué sé yo, es ser ministro, para otros es ser capitán de la selección argentina de rugby, para otros, no sé, ser la conductora del, no sé, del Eurovisión, qué sé yo cuál es el sueño de cada uno. No, con CNN me conforme. O CNN, pero fíjate que también uno tiene que, a medida que pasa el tiempo, uno tiene que ser consciente de las probabilidades que uno tiene y de los escenarios que uno va a tener, pero además no rendirse nunca, no rendirse nunca, y desear profundamente. El otro día estaba viendo, a mí me gusta mucho mirar por ahí esos videos que por ahí mi esposa me dice rajada acá, pero le estaba viendo la historia, historia que inspiran, se llama, estaba viendo la historia de Diarco, cómo es que empezó, el dueño, que no me acuerdo ahora cómo se llama, él empezó con un almacén chiquitito y cuando lo pone, porque necesitaba trabajar, necesitaba vivir de algo, resulta que a media cuadra tenía el hogar obrero, que estaba en su mejor momento, que era como un hipermercado de esa época. Bueno, nadie le compraba, después él dice, bueno, a ver, qué estrategia puedo poner adelante, y lo que hace es ir a ver los precios y las ofertas del supermercado. Y él dijo, yo puedo poner más barato todavía esos proyectos y así, pero él ya había arrancado con ese proyecto, hasta que después en algún momento se fue dando una serie de cosas que lo fueron llevando hasta lo que es, por hoy, es la empresa más grande en distribución de alimentos de todo el país. Pero a él todas las cosas buenas y las cosas malas también lo agarraron sobre la marcha con el proyecto, es decir, la suerte y la desgracia, porque en un momento él tuvo la suerte de poder hacer una venta mayorista de 25 ventas mayoristas y ese mismo día le robaron la plata de toda la recaudación. No, mirá. Fijate vos, por un lado el destino le dio y en el mismo día le quitó. Sí, total. Y bueno, hoy por hoy es dueño de empresas, además de Diarco, de empresas inmobiliarias, de una fábrica de frutas en conserva y todo eso. Pero siempre la suerte lo agarró y la desgracia también, lo agarró sobre la marcha. Trabajando. Trabajando. Trabajando.